Con un equipo cambiado en un 90% al del anterior partido que jugaron ante los Celestes, el técnico atigrado César Farías pretende encarar el segundo clásico del torneo de invierno. Este viernes será fundamental para el estratega Orinegro para definir el equipo que jugará ante el conjunto académico. Su entrenamiento será en el estadio Hernando Siles. El profe ya verá en estos días que plantea el conformar. Lo que sí sé es que todos quieren jugar, todos están trabajando muy bien y eso hace bien para que el equipo esté mejor. La idea del plantel Celeste es de jugar la mayor cantidad de partidos posibles antes de encarar el torneo Apertura y la Copa Sudamericana. Por ende, ganar el clásico del domingo será importante para seguir avanzando en el torneo de invierno. Los académicos, como parte de su preparación, este jueves trabajaron en el estadio Hernando Siles. El técnico busca el equipo que presentará ante 10 trongues. Creo que esta clase de partidos uno no quiere perderlos y desde luego que sería bueno que ponga a todos sus jugadores para el día domingo en plenitud. Y bueno, creo que así se ve también un mejor espectáculo.